¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te digo vete, de mi lado vete Que no seas un juguete y no te das mi amor Te digo vete, de mi lado vete Que no seas un juguete y no te das mi amor Hacemos palma, palma, palma Y una vez más y como siempre tiene que ser Yo quiero escuchar el miro de las chicas, las chicas, las chicas Que no seas un sol Ahora, ahora lo traje a todo por tu disemisión Te digo vete, de mi lado vete Que no seas un juguete y no te das mi amor Hacemos palma, 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 palma Te digo vete, de mi lado vete Que no seas un juguete y no te das mi amor No te das mi amor Y el grito de todas las solteras Señoras y señores, buenas noches para todos los pibes y para todas las pibas Así atractamos el llamo en vivo de la barra de braña Seguimos con esta bonita canción que es un hombre que conoce a todos Que no es el grito de todas las llamas Hoy te vi, tan solita Que tu mirada me dice que no es así Recorré y siempre estaré A pesar del tiempo yo te inspiraré Y el que nunca supo amar de como yo lo sé Y el que no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Y el que no sabe como tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor El que te dio la voz Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor El que te dio la voz Soy el que te robo un beso Y un ratito lleno Con tu cara me tiramos haciendo amor Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor El que te robo un beso Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor El que te robo un beso Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y como siempre El grito de las chicas, las chicas, las chicas Eso Eso junto para bailar Para usar Sonando un tío Y yo, 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 yo Y yo, yo, yo Y él no caso Juan Marley como yo Yo lo sé Y él no conoce Cada espacio de él Sé que no soy perfecto Pero me diré Y él no sabe Cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras Tú me llamas Soy el que te dio amor El que te lo da Hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te lo voy El que te lo da Hoy Y soy el que sigue Con las palmas Con las palmas Los hinchas de boca Los hinchas de boca Los hinchas de arriba Derribe Derribe Señoras y señores Continuamos bailando Con esta canción Que veis De mirada Para todas esas mujeres Que día a día Nos rompen el corazón Y nos hacen sufrir Hoy nosotros Y cantamos y le decimos Que hoy Hoy ya no hay solución Se terminó Y esta vez No quiero más Que hoy ya no hay solución Que hoy ya no hay solución Ahora Me levanta las manos arriba Los que están de fiesta esta noche Levanta las manos arriba Todos, todos, todos Y empezamos a hacer Palma 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 Y no hay solución Amor Suele puesto Y la vida Y la vida fue Y la vida fue Y la vida fue Y la vida fue Y yo no sé Y yo no sé Los hinchas como el rey Y no hay Una 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 Y hoy Te estoy dejando Yo solo Caminando Deja de ser De amarte y querer Y no hay Solo sol Deja de ser De amarte Y no hay Las manos hacia arriba Todos, todos, todos Todo sol Buenas noches para todos los muchachos Buenas noches para todas las chicas también Muchísimas gracias por el respeto Por la buena onda y el recibimiento Seguimos presentándonos nuevo El que lo conoce lo canta Que no sorprende Esto dice así Te vas a enamorarle Un labio sueno la atrapa Un mensaje amor al viento Que te miras en madrugada Y esto es un mundo para volcar 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 Por esa mujer, que voy a ser mujer Y como va a ser enamorante Mi labio lleno la tapa Profeza de amor al viento Me llena tan madurada Y como va a ser enamorante Mi labio lleno la tapa Profeza de amor al viento Y cumbia cumbia para bailar Arriba Y otra vez, cumbia de Las palmas arriba, yo quiero ver ¡Pam! 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 Ahora ella sabe lo tanto fuerte Que se cruce como yo No va a ser enamorante Mi labio lleno la tapa Profeza de amor al viento Me llena tan madurada No va a ser enamorante Mi labio lleno la tapa Profeza de amor al viento Y simplemente las manos arriba, arriba Todos, 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 todos Porque son esta canción Para todas las chicas y muchos de los que son Por amor ¡Eh! Traete que alguien me va acariciando tu piel Unido que a quien te descompecé Que el fruto de vos somos mi padre Señoras y señores, me levantan las manos arriba Los hinchas de Boca presento esta noche Levantan las manos arriba los hinchas de River Señoras y señores, fácil y sencillo El hincha de Boca que no hace palma se vuelve una gallina hortiva Y la gallina que no hace palma es un bostero amargado Y las palmas de todos arriba Y va a despedir, se va a despedir Dejarme corregir que ya no te ves Más feliz como tu al lado ¡Combia, comia! La que no te vas a enseñar, no te vas a caminar ¡Combia, comia! 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 Que imagina que ya lo quiso yo Y está claro que a mi gente no me gusta querer Y la verdad es que me enseñas tanto Y la verdad es que me enseñas tanto Y ahora suena lo nuevo para todas las traicioneras Arriba, arriba, no quedarse, vamos Y todo con las palmas ¡Pah! 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 ¡Y yo se dice! Tú me dices que no sé por qué no puedes morir Si no te gusta, no te acerques así ¡No, mira! Pero para que se muera Tú me dices que no sé por qué no puedes morir Tú me dices que no me hagas, yo me voy a creer ¡Ya no! Ni tu creces que no tienes, tú me puedes morir ¡Ay, Dora! En esta semana me canto solo, te cierra bien Ni tu creces que no quieres, a ver si tú quieres amor ¡A ver si lo sabes! ¡Pah! 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 Me dices que no me hagas, yo te voy a creer Traicionera, mi vida no te pasa que era Mentirosa, me importa que de amor tu eras Mentirosa, me importa que de amor tu eras No, 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 no No, 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 no Si no quieres saber, si no quieres saber la otra Traición Me cuidó, si no quieres que el amor no muera Traición, mira, yo soy mi voz de pasajera Me cuidó, si no quieres que el amor no muera Traición, mira, tú me dices que no sé con quién te crees por mí Tú, 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 tú de las manitos para arriba haciendo palma, palma, palma El que no hace palma le pega a la guapa en el techo esta noche Ya ni seamos, al saber que ya a mi lado no estarás con este canto Duntándole a la vida si volverás Mis ojos, como no te imaginas, o no, tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Y dime la verdad, si fui yo en que fallé Perdóname, solo quisiera ver un corazón Ya ni seamos, ya ni seamos, ya ni seamos, ya ni seamos Mis ojos, como no te imaginas, o no, tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, ya ni seamos, 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 ya ni Si no me tratamos así Que se albora 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 Yo quiero ver las palmas arriba Yo quiero ver las palmas arriba De la banda de Brian en vivo papá Esto, esto se va a descontrolar Un, dos, papá No se me pase lo que sea No se me pase lo que sea Nada que se albora Pruebe en mi divina tu cuerpo Todos esos atos y ansiados Mi buscando sólo Lo voy a aquello No se me pase lo que sea Si te juega en la noche Por unos sigues con mis ojos Si te juega en la noche Sube de两 y dos en esta canción Si me gusta No se me puse No se me puse Y si me tuse No me puse Pero no me puse Ahí va Al mundo con la noche Pero no lo eché Así que sube, 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 que sube Y sube, sube, que sube, que sube Pero no lo eché Y ahora tú Con las paredes arriba y arriba Dale, mira, y eso es Y nos tratamos todos Y nos matamos todo el sol Y se escuchó Al mundo con la noche Pero no lo eché Así que sube, que sube, que sube Y sube, que sube, que sube Pero no lo eché Pero no lo eché A mi toco de la noche, pero no oye Así que súbete, súbete, súbete Sube la noche, pero no oye Y seguimos con las palmas arriba Señoras y señores, nos vamos Nos vamos Entonces, seguimos con esta bonita canción adaptada a nuestro estilo El que la sabe la va a cantar bien fuerte Y seguramente la sabe en tu zona que tú dices La vida sin ti Y todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes Sé quién soy Pero no te vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido Siempre me pensé cuando me necesitabas No hay nadie que te amará Ya no, ya no, traidora Así como yo te puedo amar El que no canta es un puto de mierda Y tú te vas Y tú te vas Y yo tu tierra me ganará ¿Dónde quedan las palmas? Y el amor que me cura Y tú te vas Sí, sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Dices que te he fallado Y me mejor no es cuando sigo Sé que te has pensado Que ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Yo no soy otra idóna Así como yo te puedo amar Y aún que menos vamos a la mierda de... ¿Y ustedes? Y tú te vas y yo, que regalará Y aún que menos te quedan las palabras Que el amor tiene curado Y tú te vas y yo Yo quiero ver las palmas arriba Yo quiero ver las palmas arriba Y las palmas, y las palmas de todos los borrachos Arriba, 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 vamos Señoras y señores Gracias por en todo el corazón a la afición Que se me hagan que nos hicimos de acá A todos ustedes por el cariño y el respeto Pero como todo tiene un principio Todo tiene un final Como esta y solo el pido Nos vamos a despedir Y al final te dejamos un mensaje Que dejamos en cambio A la de cada escenario A todos nos presentamos Y es simplemente Que Dios mantenga a todos en cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!